You look different to me this day Hey, que tal? Aquí Will Shawn trayéndoles este nuevo video, y hoy les traigo la primera review del canal y en este caso es sobre Lego Pionicu, la herra de Aki. Su número de serie es el 4868 y fue lanzado en el 2005 y solamente contiene 28 piezas, pero primero antes de hablar sobre la figura en sí, que tal si hablamos algo de la historia de ella. Gaaki fue la toada jarga del agua, ella junto a sus demás compañeros tenían la misión de ser guardianes para el Makuta Terida. Después de saber la futura traición, ella y sus compañeros fueron mutados en la jarga por la hermandad de Makuta. Ella y los demás abren forma de la jarga, ayudaron a los Toa Orica a controlar su lado bestia y a derrotar a la orla Visorak. Tiempo después, Gaaki y los demás de la jarga fueron convertidos en Toa una vez más. Pero ahora, hablemos mejor de la figura, ¿les parece? En variedad de color pues, tiene varios, tiene poquitos, ya que es una pequeña figura. Azul fuerte para los pies, algunos conectores y la cabeza. Naranja para unas piezas de conexión. Negro para sus manos y su cuello. Gris oscuro para brazos y piernas, que es una misma pieza. Gris claro para su bastón. Plaqueado para la parte alta del bastón y su ratuca. Ah, cierto, algo amarillo para ahí, para la de... fricción. Y Fuyo, no tiene tantos colores. Funcionabilidad, como todos los primeros Bionicu. Esta tiene la habilidad de lanzar su ratuca. Bueno, no se me salió. Pero bueno. Posabilidad y movilidad, pues... Todas sus conexiones están en un ball joint, por lo que puede mover sus piernas, sus pies, sus brazos, sus manitas. Su cuello está en una conexión, por lo que puede mover, voltear la cabeza hacia los lados. Puede mover un poquito hacia el guayas, abajo de su cabeza, si es que no lo conectan bien. Mmm... Pues... A pesar de que esta figura ya fue lanzada hace ya varios, varios años, es una buena figura. Claro, como todos los primeros Bionicu los originales, sus piezas entran muy a presión, por lo que es... Muy común que se logren el romper un poquito. Pero eso sí, si se les trata bien o con cuidado, no se les va a romper. A mí se me rompía un poquito de acá, pero bueno, no importa. En sí, esta figura es buena. Esta figura es buena. Ahí. Acá, aquí, párate. Ahí está. No se le paramos, pero bueno. Claro, solamente. Pero bueno. Esta fue la primera review del canal. Espero que les haya gustado y si merecen un me gusta, se les agradecería. Y pues... También, si quieren que compartan el canal con sus amigos o a los que les guste lo de Bionicu. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.